Hola a todos, estamos aquí con una princesa convertida en reina, Mar Candela, estamos aquí reunidos, echando muchas flores y creando muchos proyectos, creando sinergia, sinergia entre el feminismo artesanal y Gregorio Pernia, nuevas masculinidades, no sé si princesa, si reina o cenicienta, pero sí una mujer puramente libre, chao, chao. Divina, chao.